Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Diego Carlos Tots y también la de Eder Milik Flashback Premium Y sin más dilación, comencemos Antes de comenzar, este video lo estoy grabando el mismo día en el que subo la de Parejo La review de Parejo Y también la de, ¿quién era? Este Odegaard Porque hago dos reviews en el mismo día No va a salir en este día porque la estoy grabando un poco tarde Pero me estoy alistando para tenerla ya lista O sea, no sé, se va a subir cuando en España sea tarde Si no me equivoco, o sea, va a ser como mañana tarde en España Este, no sé, 12, allá a las 12 de la tarde Inclusive en la mañana, pero bueno, eso ya lo veré ahorita Pero, este, pues es para que Pues eso, alistarme para Quiero traer la mayoría de reviews posibles también de la Bundesliga Creo que le hice un buen trabajo con los de la Liga Santander Claro que faltaron, ya sé Hay algunos que posiblemente haga todavía O sea, por ejemplo, Benzema Que ya me lo ofreció un suscriptor para hacer review O sea, al Tots Y pues a ver que si otro más Si le hago a otro más Pero ya no creo O sea, será Benzema Y a lo mejor uno más y ya Porque me voy a meter de lleno a la Bundesliga A no ser si que la Bundesliga, no sé No sean tan interesantes Pues si le sigo un poquito más con los de la Liga Santander Abajo me pueden decir en los comentarios Qué review ahora sí O sea, no es seguro No es seguro que le traiga review Pero de los que no he hecho review de la Liga Santander ¿Cuál quieren ver? O sea, un Sergio Ramos Pues sí está medio difícil A no ser que consiga una cuenta Al igual que un Varane Este, pero si un jugador más barato O coste medio que me haya faltado Pues díganme abajo en los comentarios Y pues otra cosa también Este, ahora más que nunca Necesito, siempre digo Al final de los videos Que suscríbete, dale like, no sé qué Pero para mí es irrelevante Pero en este momento Sí se me hace un poco más importante Que se suscriban Este, ¿por qué? Porque yo sé que hay mucha gente Que ve mis videos que no está suscrita Este, y si te gustan mis videos Pues vaya, suscríbete Porque estamos cerca de los No diré 10 mil suscriptores Falta 9 mil O sea, faltan 400 para los 9 mil Pero estamos cerca de la meta Que me puse al empezar el año Entonces, terminar la meta Llevando ni medio año Pues estaría bastante interesante Entonces, por favor Si es que no estás suscrito Pues suscríbete Y si te gustaba mi contenido Pues eso Suscríbete y activa la campanita A ver Diego Carlos Voy a hacer la review en partes Primero porque Diego Carlos Lo probé en una cuenta Y en este momento Todavía no pruebo a Militao Pero lo voy a probar En unos momentos Por eso mismo El cambio de clips Que ahorita van a ver Y pues ahorita Ya cuando hable de Militao Voy a decir Cuál de los dos es mejor Si Diego Carlos o Militao Porque mucha gente Se lo preguntará Entonces En este momento Cuando hablo de Diego Carlos No puedo compararlo con Militao Por lo menos Por gameplay o así 1.86 de altura Pues es un jugador alto Tampoco es una torre Pero lo suficientemente alto Para un defensa central O sea En este juego Puedes usar defensa central De 1.78 1.80 Pero 1.86 ya es O sea Ya se ve más imponente Vaya que uno de 1.80 Medio elevado En índice de trabajo Pues perfecto Para un defensa central Bueno Muy bueno Perfecto sería Que tuviera bajo en ataque Pero bueno Derecho 3 de skills Más o menos Si quieres hacer alguna skill Pero es que Da igual Para un defensa central Y 4 de pierna mala Que esto si está muy Muy bien O sea Está brutal Para tema de pases Entonces eso si está Pues bastante Como digo Bien Ritmo de 90 Tiene aceleración de 92 Sprint de 88 Perdón Creo que Es un jugador bastante veloz O sea Si ya El de la Europa League Que subía Que era medio 86 Era pues bastante rápido Este lo siento Todavía más No sé O sea Por así decirlo No sé Que arranca más rápido Y además En carrera Este Es más peligroso Que el otro El otro Me parecía bueno corriendo Pero tampoco Decía Pues es una bestialidad Este ya Es una bestia En ritmo Vaya Siendo defensa central Tiros Solo tiene potencia de tiro Un poquito de tiro lejano Pero nada No es mucho Y lo demás en tiros No tiene Pases de 77 Le falta visión Pero yo no le noté Esa ausencia Tiene 68 de visión Me gustaría más Eso sí Pero como digo No se le nota Una carencia En pases Y que la visión Haga mal los pases ¿Por qué? Porque ahorita Vemos Centros No tiene Precisión de tiro libre 95 Si quieres llegar Si quieres llegar A pegarle con él Pase corto 98 Brutal Y creo que si se le nota Una O sea A pesar de que le falte visión Siento que si se le nota Bastante sólido Y no sé Bastante seguro En cuestión De su De su pase corto Y pase largo Le pondría incluso Un poquito más Me gustó también En pase largo Efecto Pues no tiene Luego Regate 87 Tiene agilidad 88 Balance 70 A diferencia Del O sea Del de la Europa League También no lo dije Pero en pases También lo siento Pues mejor A diferencia Del de la Europa League Este En regate Quitando Reacciones Control de balón Regate Si con posturas Brutal Bastante bien Para un Defensa central Balance Me gustaría un poco más O sea A estas alturas Un touch Pues ya O sea Un touch Alto Que sea defensa central Pues te esperas un poco más Pero está muy bien De todas maneras Y luego Agilidad Digo Agilidad 88 Que creo que si se mueve muy bien No le pondría 88 O sea Que se nota ese 88 En el campo Pero pues un pelín menos O sea 85 86 No que Bueno Se habla mucho De los De los jugadores altos Que cuando tienen un muy Muy buen ritmo O una muy buena agilidad No se les nota tanto en el campo O se les nota mucho menos A este jugador Si le notas menos ritmo Va a ser un 87 88 Y en agilidad también Si le notas menos agilidad Va a ser un 85 86 Pero no es tan Tan bajo No se siente Tosco para nada Y de hecho Pues es un blues Para un defensa central A la hora de recuperarte De De no sé De un quiebre O de que te ganaron En velocidad Además de que Este El jugador El jugador es bastante Veloz Y lo puede alcanzar Pues a la hora De darte La vuelta Hacer un giro Rápido O lo que sea Pues no va a haber Ningún problema Defensa 91 Todo brutal Y creo que Bueno no brutal Está muy bien Percepción defensiva Y entradas Y es brutal Este Aunque Barridas incluso Le noté un poquito más En Barridas Me gustó mucho Este jugador También en entradas Creo que a la hora De entrar Es bastante limpio Y lo después O sea A lo mejor Percepción defensiva No sé por qué Pero a veces No lo noté Del todo Este O sea Que se quedaba siempre Que se quedaba A este Abajo A la hora de De defender O sea No estoy diciendo Que se adelante mucho O temas así O sea De 15 jugadas Ese jugador Se va a descolocar Un pelín En dos O tres Pero es poquito Que gracias a su ritmo Y regate Pues se va a recuperar Fácilmente Pero eso me pareció curioso No sé si me pasó Nada más a mí O si Alguna otra persona Que use esta carta Ya después Intersepines Pues está muy bien De hecho También creo que Si se nota en el campo Cabeceo Pues bastante bueno Físico 93 Junto a su altura De un 86 Ese salto de 94 Está muy bien Para ganar desde arriba Energía 75 Lo mínimo para Bueno en estas alturas Si creo que es lo mínimo Para un defensa central Antes decía No sé 68 70 Pero ya por lo menos Un 75 Siendo tots Pues si le pido A cualquier defensa central Entonces creo que sí Está bien en ese sentido O sea no le pido más Energía Siendo defensa central Ya usarlo de lateral Por cositas que siento Que no sé O sea es un jugador Como que hecho Para la defensa central Además de la falta de energía Pues no lo utilizaría Por banda A la hora de defender Fuerza de 99 Creo que está Pues brutal El problema Es que yo Le siento menos O sea Pues no sé Yo le notaría Que un 95 94 O sea no le noto Al jugador Que se le note Lo más fuerte posible No Porque hay jugadores Voy a buscar Por ejemplo Bueno Por dar un ejemplo El mismo Van Dijk Tiene 93 de fuerza Y yo los notaría Parejos Pero el problema Es que debería De haber una Una mejoría Bastante grande Por ese 99 De fuerza En vez de 93 Al que voy a buscar Es Jerome Boateng Flashback Este tiene 99 de fuerza Y a diferencia De Diego Carlos Sí le noto Bueno sí le noto Ese 99 de fuerza A este A este Boateng Flashback Entonces en ese sentido Pues sí le falla Un poquito O sea no fallan Al campo Sino que se nota menos Y luego A recibir 95 Si se le nota Bastante en el campo Y Merece la pena O no Este jugador Primero que nada Como jugador Yo creo que Sí rinde Segundo Merece la pena Por su precio Este Ahorita Según yo Cuesta unas 700 600 500 mil monedas Ahorita voy a ver bien Pero primero que nada Lo voy a comparar Con los defensas centrales Que hay en la liga Menos con este Eder Militao Porque como ya dije Lo voy a probar ahorita Y A ver Primero que nada Mejor que Varane Tots No creo que sea No O sea yo no me No sé O sea creo que a lo mejor Sí O sea Varane puede ser mejor Pero no por mucho Pero de todas maneras Es mejor Mejor que Ramos Tots Yo creo que Ramos Tots va a ser mejor Que este Diego Carlos Después Mejor que Piqué Tots Fácil Facilísimo Mejor que todas las otras Cartas de Sergio Ramos Yo creo Que sí Pero Por un poquito Solo Por el momento O sea si lo comparas Con el lateral derecho De Ramos El que es carta 93 92 Creo que es 93 Pues sí es mejor Este Diego Carlos Pero por poco Por Militao Ya dije Lo voy a comprar Hasta que lo pruebe En breves Mejor que Varane Headliner Yo creo que sí Y ya con los demás Ya sea un titi trasfondo Con Dogvia Todos los que hay Gené Pues sí Si hay mejoría Y si me preguntan Hay mucha mejora A diferencia del Diego Carlos De la Europa League Yo creo que las Mejoras Se notan más que nada En defensa Creo que se nota Un jugador más sólido O sea más seguro En ese sentido En agilidad Pase Y ritmo Ya físico No le nota Mucha diferencia Y lo demás De regate Como reacciones Contra el de balón Con postura Pues tampoco Le noté mucho A lo mejor Bueno eso sí puede Afectar en defensa Entonces yo creo que Se le nota Esa mejor también Pero un pelín Y eso Si tienes El de la Champions O el de la Estoy diciendo El de la Champions Es como mil veces El de la Europa League Pues sí Vale la pena Cambiarlo Por lo que Llega a costar Este Diego Carlos Y pues nada más Voy a hacer un corte Y me voy a ir Rápidamente a probar A Eder Militao Y ahorita Grabo en breves Como me Como me rindió Bueno ahora estoy En la cuenta Después de De haber probado A Militao O sea en la En la otra cuenta Y antes de empezar A hablar de Militao No quiero alargarme Mucho ahora Con este Militao Es que Quiero preguntarles Que les parece Si traigo la review De Frenkie de Young Tots Pero utilizando El Toti O sea Yo por mí está bien ¿Por qué? Porque no le No cambia mucho Mira rápidamente Ya lo había mostrado En un video Pero lo voy a mostrar Otra vez Para que me digan En los comentarios Es otra cosa Que me gustaría Que me comentaran Porque no sé A mi parecer Está bien Pero alguna persona Puede decir No es que se va a ver mal O no sé O sea en ritmo Son iguales Tiros Son dos puntos O sea sí En las estadísticas Donde le saca más El Toti Al Tots O el Tots Al Toti Son dos puntos De diferencia Que no es nada O sea Si se nota Esa diferencia Por ejemplo En un Dokurei De 84 86 En una carta De 82 84 Pero en una carta De 94 Que ni siquiera Sube de media O baja de media Solo cambia Un punto Dos puntos En stats No se va a notar Como digo En tiro Solo sube Dos el Tots Este No Pierde dos el Tots Perdón Pases Pases Y ritmo Están igual Regate Gana por dos Este El Tots Pero no creo Que se le note Tampoco No es mucho De todas maneras El Toti Es brutal También En regate O sea No se va a notar Defensa Un puntito más Tots Si los dos puntos No se notan Esto se nota Menos O sea Todavía Y en físico Gana No Pierde dos puntos El Tots Tampoco creo Que se le note Eso A lo mejor El físico Un poquillo Se le puede notar Pero casi nada Entonces Pues como No a poco Puedo gastar En monedas En Frenkie De Jong Tots Y a lo mejor Entonces bueno Lo más probable Es que no lo No lo pueda probar Para O sea Si comprándolo O Consiguiendo una cuenta Pues ahí está la opción Para hacer La review De De Jong Y ahora Militao Cuatro partidos Ningún gol Ninguna asistencia Me gustó mucho La verdad Desde ahorita lo digo Es una bestialidad El jugador Al igual que Diego Carlos Pero ahorita Pues lo compararé Con él Hablaré de Cositas Y es mejor Contra otro Central Bueno Y así Y a ver Un 86 Mide lo mismo Que Diego Carlos Pero la diferencia Es que Diego Carlos Tiene una complicación Física más Robusta O sea Se ve más Imponente Digámoslo así Y por eso mismo Además de la fuerza De 99 De este Diego Carlos Desde ahorita puedo decir Que impone más Vaya En ese sentido Del físico Medio elevado En índices De trabajo A diferencia De Diego Carlos Diego Carlos No sé por qué fue Pero de repente Como ya dije Se descolocaba un poco No se sentía tan agresivo A pesar de ese 95 De agresividad Que tenía Y este militado Si se le nota Al 100% La agresividad Además que Si se le nota Al medio elevado En índices de trabajo O sea Me gustó mucho También en ese sentido Inception Que es De las reviews Que más consulto Porque Hay muchas reviews Que yo hago Que en su momento Nadie Ha hablado De ellos En O sea De la comunidad Hispanohablante Vaya O si alguien Ha hablado de ellos Es sin Siquiera probarlos Y pues no me voy A basar en una Opinión Sin probarla Vaya Sin fundamentos Por así decirlo Y cuando veo a Inception Que es un youtuber Según yo me había Comentado un amigo Portugués Bueno él dice Que si tú dejas A Militao Defendiendo solo Tampoco es para que lo hagan Verdad Pero es un ejemplo Que Militao Roba solo el balón Muchas veces Roba solo el balón Tiene Entonces se mueve De muy buena manera Sin siquiera Utilizarlo O moverlo tú Entonces eso También le gana También le gana En ese sentido A Diego Carlos Porque como ya digo Diego Carlos Lo sentía de repente Un poquito Como que no se movía mucho De repente un poquito Descolocado Alejado del rival Vaya de la pelota Y Eder Militao Aunque tú no vayas Por la pelota Él solo va Vaya Parece inclusive Un medio centro ofensivo Aunque lo probé de MSD Y no me gustó También lo probé De lateral derecho Y pues más o menos O sea Siento que es bueno De lateral derecho Pero Para lo que rinde Mil veces mejor De defensa central Derecho Dos de skills No da igual O sea irrelevante Para un defensa central Dos de pierna mala Aquí sí puedo decir Que obviamente Tanto en pierna mala Como en pases Le gana Diego Carlos ¿Por qué? Porque Diego Carlos Tiene cuatro y pierna mala Este de Militao Tiene dos De repente Pocas veces Te da problemas Militao Pero son más problemas Que los que te da Diego Carlos Diego Carlos Te da más seguridad A la hora de pasar Tanto por el cuatro y pierna mala Como por el pase Que ahorita hablaremos de eso Pero de todas maneras Yo siento Que Militao Le afecta mucho Esos dos de pierna mala A la hora de salir jugando Porque muchas veces Se centra mucho En su pierna buena Y termina haciendo pases Medio raros Voy a buscar la carta De Diego Carlos Para tenerla aquí directamente Y cuando tenga que hablar Comparando los stat por stat Pues ya la tengo aquí Sin buscarla Y eso Diego Carlos Vale unas 600k Por si no lo dije Ahorita En su review O sea dije más o menos Un estimado Pero no exacto Y ahorita ya vi Que vale 600k Luego Ritmo de 90 Tiene 88 Aceleración 91 de sprint Rápidamente Más o menos Que Diego Carlos Dije en la review De Diego Carlos Que se notaba Un 88 De ritmo Yo ahora mismo Comparándolos Y sintiendo Que Militao Si es un pelín Más rápido Yo le pondría Un poco menos De ritmo Diego Carlos O sea Menos de lo que se Que marca la carta Yo le pondría Que se le nota Un 87 Diego Carlos Y a Militao Si se le nota El 90 En ritmo Pues si le gana Por más o menos Tres puntitos Tiros No los voy a comparar No tienen tiro Vaya Pases de 82 Ya dije Visión de 73 Es más que la de Diego Carlos Pero un pelín más Cinco puntos más Centros de 89 Aquí si es bastante más Por lo tanto Se puede usar de lateral Precision de tiro libre No tiene Pase corto 85 Pase largo 84 En pase corto Pues le gana bastante Diego Carlos Pero luego en pase Este largo Le gana Le gana Militao Pero de todas maneras Siento que en pase largo Pues gana Termina ganando Diego Carlos Porque muchas veces En pases largos Bueno Yo lo noté No sé Un 30% de las veces De repente Eran pases Normales Pues es que sí Son normales O sea Ya en Diego Carlos Se le nota Se le nota más La calidad Además de Como ya dije 800 veces Las dos de pierna mala De Militao Pues le afectan Efecto 74 Que bueno A ver Recopilando De Militao Un pelín mejor En ritmo Después Pues en pase Diría que es mejor Este Diego Carlos Tanto por Tanto por Cuatro de pierna mala Como el pase En sí Que sí se le nota Un poquito mejor Luego en regate 85 En resumen Son bastante parecidos Quitando que en agilidad Yo siento Sí le siento mejor A Diego Carlos En balance Sí le siento mejor A Militao O sea Lo que marca la carta Sí se nota en el campo Creo yo O sea Sí se le nota más estable Con o sin balón Militao Por ese balance Pero luego en agilidad Pues sí le gana Por un pelín Diego Carlos Después Reacciones Control de balón Regate Descompostura Muy bien Reacciones brutal Y sí se le nota Esto en el apartado O sea En el campo Porque como ya digo Cuando tiene el balón cerca O así Reacciona bastante bien Defensa 91 Aquí yo siento Que le gana Este Militao A Diego Carlos A pesar De que tenga La misma estatus A 91 ¿Por qué? Porque yo siento Que es Junto a esa agresividad De 93 Reacciones de 96 Y no sé Los worklists Que sí se los noto Yo a Militao Siento que sí Está un poco Más prendido Un poco más Vivo Vaya A la hora de defender Militao Y por consecuente Este jugador Roba más balón Lo sientes como que No sé Más Eso Más agresivo Y con Más posibilidades De robar balones A pesar de que Tenga la misma defensa Por eso mismo Porque a Militao Sí se le nota La agresividad A Diego Carlos Yo le pondría De agresividad No sé si No lo dije en el video pasado Pero yo le pondría Un 80 Creo que ni lo comenté La agresividad Y ya después Reacciones A lo mejor Se le siente Un poco menos Después Físico de 91 Que tiene salto De 96 Muy buen salto Militao Energía 98 Perfecto Para cualquier posición Por eso se puede Usar de lateral Fuerza 86 Me gustaría un poco Más de defensa central La mejor química Para este jugador Sería Sentinela Incluso ancla Pero más que nada Sentinela Y luego A recibida 93 Que sí se le nota Primero que nada Merece la pena No Militao Yo creo que calidad Precio sí Merece la pena Por 500 mil monedas Hacer su SBC Ahora Comparándolo con Diego Carlos Es mejor Militao en ritmo En pases Es un poco mejor Este Diego Carlos En regate Siento que Por una y otra Cosas son parecidos Pero más que nada En defensa Y defensa Este Además de De reacciones Pues Militao Se le gana Por unos buenos escalones Y pues yo me iría Por Militao Primero Por eso Van a decir Es que Diego Carlos Es transferible Militao Es intransferible Sí Pero en este momento Del FIFA Todos tienen medias Ahí Rumbadas en el club Tienen este Los objetivos Que han llegado a hacer Y ya no utilizaron Ya sea Reguilón Que no sé si lo utilicen Ya sea también Mariano Los objetivos Que salieron O sea los pasados Vaya A Josep Pérez Raúl Jiménez Si todavía no lo utilizas Inclusive Falcao Este Muchos Debes de tener medias Vaya Y por esas medias Que puedes tener También que te salieron En rojos Que ya no te funcionan Pues te puede salir Diego Digo Militao De 500k A unas 400 350 300 Mil monedas Y pues en ese sentido Yo sí recomendaría Más a Militao Ahora Si te costaría Todo Lo que cuesta Militao Pues ahí Pues si me iría Por este Diego Carlos Tampoco es Una barbaridad Lo que le saca Militao A Diego Carlos Diego Carlos Es muy bueno De todas maneras Pero como digo Militao No sé Es de los pocos jugadores Que en defensa De verdad Los he notado Brutales Bastante Pues bastante top Quitando en fuerza Lo demás está muy bien En esta carta Que no está mal fuerza Vaya Pero fuerza No es top Porque 86 Pues me gustaría Un poco más De verdad De todas maneras Perdón Ahora Comparándolo Con otros jugadores Ya Es lo mismo Que Como cosa Cuando comparé A Diego Carlos Con los defensas centrales Pienso lo mismo De Militao Contra los otros O sea No que dije Que Diego Carlos Era mejor Que este Ramos Moments Dije que era mejor Que Piqué Todos Dije que era peor Que Varantos Lo más seguro Mejor que Digo peor Que Ramos Todos Lo más seguro También Pues pienso lo mismo Del Eder Militao Contra los demás A lo mejor No es que Si se varan Y Ramos Lo más seguro Es que serán mejores Los Tots Que Eder Militao Entonces yo creo Que top 4 Defensas centrales En la liga Santander actualmente Sería primero Varantos Segundo Ramos Tots Tercero Eder Militao Flashback De 90 Y cuarto Diego Carlos Tots Y pues eso Otra Otra pregunta Si me llegan a hacer Me pueden decir En los comentarios Si lo van a cambiar Por otra defensa central Y ya les digo Que opino Si es mejor o no Que él Si lo he probado O cosas así Pero por dar otro ejemplo A mí me gustó mucho Maldini Y si O sea Si siento mejor A este Militao Que Maldini 92 El de los Swap Ahora si Maldini O sea Cualquier Si estás teniendo fallas En la defensa central Y quieres ir por Militao Es un casi sí o sí Porque al 95 90 85% De las personas Que se hacen en Militao Le rinde Ahora Si ya tienes Una muy buena defensa Y te rinde De tipo Maldini Incluso tienes A Ramos Moments Tienes a Diego Carlos Intransferible Y ya te rinde muy bien Diego Carlos Intransferible Y Ramos Moments Por ejemplo Pues yo no me haría Militao En ese caso Yo creo que es más que nada Para la gente Que le falta un central O esté teniendo fallas Con su central bueno Su central top Y ya En ese caso Pues ya me iría Por Militao De todas maneras Es muy bueno Si quieres tener ahí Otro central Pues si te son Las monedas Puedes hacerlo Pero pues eso Esa es mi opinión De los dos Creo que Militao Es por al No por poquito Si por No sé Alguno Alguna distancia Le debe de sacar Militao A Diego Carlos O sea No es poca Si se le nota Más presencia En el campo Y eso Pues si me iría Por Militao Por eso Pero bueno Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Y si sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Perdón por alargarme Pero pues si es un Tema medio acá Además Si hubiera hablado Solo de Militao Pues me tardo 12 minutos En el video Y ya está 13, 14 Pero hablando de los dos Pues tengo que especificar Mucho Porque sé que mucha gente Está dudando entre Militao Y Diego Carlos Y pues esa es mi opinión Si tienen dudas Me pueden decir abajo En los comentarios Ya saben que puedo responder Y pues nada más Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao